¿Tú has hecho tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo tú has hecho? 15. ¿15 años? Sí. ¿Cuántos años tú tienes actual? Ah, 36. Caí a los 17. ¿A los 17 años, bro? Sí. ¿A qué cárcel tú fuiste? A qué cárcel no. ¿A qué cárcel tú no has ido? ¿A qué cárcel tú no has ido? Yo pasé como por... por populación, como 14 prisiones, mayoría de ellas fueron máximas seguridades, como algunas... ¿Cómo se dice median? Mediana. Mediana, como 3 mediana. El resto fue máxima seguridad, como algunas 7 diferentes cajas. En total, como algunas 22 prisiones. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Andy Show HD. Me tiré para acá, para los bloques de Washington Heights, bloque calentón. Me dijeron, tienes que frenar aquí a los tiguerones también, porque yo me voy para otro lado, y brinco para allí, brinco para aquí, pero ya yo llegué a la gente que... Peseta Flow, ¿qué es lo que tú dices? Que lo que es, Andy, estamos activos, tú sabes, manito activos, viéndote bacano, viéndole la vaina heavy, que lo que es. Coño, qué gusto verte, loco. Siempre hablamos, Peseta, que lo que es, vamos a frenar para allá, pero siempre parece un altercado, una vaina. Tú sabes, siempre hay inconvenientes y vainas, de la vida, pero estamos activos, metiendo manos. Te veo ahí trabajando en la música también, me alegro, que estás metiendo manos. Tú sabes que lo que es, Peseta Flow, el otro bando, yo leo para YouTube. Déjame saludar aquí a los tiguerones, ¿qué es lo que ento manito? ¿Cómo te llaman? Me dicen Plátano. ¿Plátano? Ni te voy a preguntar por qué. No, me dicen Plátano, pero mi nombre, así, personaje, Plátano, falla. Pero Plátano, porque eres dominicano, Plátano, porque tienes una vaina. A ver, ¿qué es lo que te dicen Plátano? Por los dos. ¿Qué es lo que me flores? Tú estás hablando con Mr. 5'1, Mr. 5'1, yo, 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 CEO de la compañía, apoyando a Peseta aquí, en la entrevista. Sí, Peseta, está duro, que yo lo voy a introducir a todos y a ustedes ahora también, bien, me gano. ¿Qué es lo que ento bro? Creo que manito, ¿cómo estamos? Ya tú ves, ya tú ves, oye, Peseta, cuéntame entonces, estaría aquí, ¿tú te crías aquí? Yo no me cría aquí, yo me cría allá abajo, en la 1-3-4, con mi hermano Luisito, de ahí subí para la 5'1, para el Snow y los Tigres, y de ahí he ido subiendo, escalando, se murió mi mamá aquí, en la 6-3, llegué aquí, y he estado aquí por un par de años, todo el mundo me conoce, yo caigo yo en todos lados. ¿Tú naciste aquí en Nueva York? No, yo no nací aquí en Nueva York, yo vine en el 2007. ¿De dónde? De Santo Domingo. ¿De qué parte? La capital, tú sabes, el Carrizo, República Dominicana, Barrio Calentón. El Carrizo Calentón, brother. Tú supiste, para que no se equivoquen. ¿Tú dabas problemas allá? Allá yo era picante, pero era más chamaquito, tú sabes, lo picante que yo era, yo era picante, pero no como ahora, porque tengo la edad. ¿Tú llegaste aquí, cuántos años tú tenías cuando llegaste aquí? Yo llegué aquí de 17 años. ¿17? Es una edad media peligrosa, ¿verdad? Sí, picante, tú sabes, picante, una edad picante. Cuando te mostran aquí a Nueva York, los Tigres, el tigeraje, pues sabes que aquí, desde que uno llega, de una vez uno ubica a los Tigres de la esquina que están afuera y toda la vaina, eso fue lo que te llamó la atención de una vez. Te digo la verdad, a mí no me gustaba, yo llegué aquí y esto no me gustaba. Conocí, conocí a un par de tigres, tú sabes, pero ellos cogían su vaina y tampoco eso me gustaba. Yo andaba en mi lado siempre, solo. ¿Estudiate? No estudié, quería estudiar, pero no pude, porque ya llegué a una edad que, cuando yo buscaba escuela, me decían que ya yo estaba como pasado de edad, que yo iba para los 18 y siempre un lío y al fin lo que me puse a trabajar. ¿Qué trabajabas tú? Yo hacía delivery, ese fue mi primer trabajo, delivery. ¿Te buscabas ahí? Yo me buscaba la funda, mucha gente cree que los delivery no se buscan, pero los delivery van a ganar la funda. O sea, que los delivery ahora es diferente a los delivery de antes, por ejemplo, ahora es con una aplicación, una vaina, antes los delivery eran sin nada de teléfono, eso era un colmado, una vaina, y venme allí, dame esto. por lo menos todo era cash, tú sabes, yo me acuerdo que el restaurante me daba de vuelta y a veces me daban 100 pesos para yo trabajar con ellos para menudo, por eso 100 pesos yo tenía que devolverlo en la noche, entonces ya lo que había mal esos 100 pesos eran míos, que era la propina, pero yo me buscaba, heavy. ¿Cuándo coges tú entonces a la calle que tú dices, voy a soltar esta vaina de delivery y me voy a meter aquí con los tigres? La calle la cogí yo cuando empecé a jangar en la 135 y 134 con los muchachos que me involucran feo, tú sabes, me involucran feo, empecé a ver la vaina, los tigres, tú sabes que esto para el 2007 estaba picante con la ganga, los gangueros andaban en donde quiera que vean un dominicano frenaban a uno, a mí me frenaban en todos lados, yo sin ser de nada, yo les decía a los tigres, yo lo que canto, yo soy rapero, hasta que me fue introduciendo, introduciendo, hasta que caí en una y problemas de una vez. ¿Cuál es la ganga a que tú perteneces? Yo soy DDP, manito, hasta la muerte, real hasta la muerte, ustedes saben qué es lo que es. DDP, entonces oye una cosa, como somos todos dominicanos, ¿verdad? En esos tiempos tú estás mencionando de que cuando veían un chamaquito en la esquina o pasando por cualquier lugar los primeros quizás que le preguntaban a qué ganga tú perteneces, ¿verdad? Ya hoy en día es diferente, la gente tiene una percepción quizás de la ganga muy diferente de que si yo paso por aquí ya ustedes me van a entrar a tabaná, ¿es así? No, no, depende, depende, si tú eres un contrario por ley va a pasar lo que va a pasar, si tú no estás viviendo esa vida y si tú no eres contrario y tú puedes representar lo que tú representas y pasa y respeta, eso es lo que se le da para atrás, pero estamos, como he dicho, estamos en otro tiempo, en estos tiempos así, en esos tiempos era diferente como yo, aquí todo el mundo hizo su tiempo, aquí hizo, por representar lo que uno representa, pero estamos en bandas positivas, estamos en música, estamos en crecimiento, soñándole a la juventud que puedan hacer algo diferente con su vida. Claro, claro, por eso vine más aquí, porque tú sabes que aparte del tigre, hay que mostrarle a la gente que los chamacos hoy en día se están limpiando gracias a esta vaina de la música, ¿me entiendes? A pesar de que ya ustedes tienen su calle, esa trayectoria está ahí, eso no se lo quita nadie, ¿verdad? pero ya hoy en día están haciendo eso positivo, entonces si yo me tiro para acá, me tiré con la prenda a este bloque, que este bloque se le ve que es medio movido y vaina, si yo me tiro para acá con mi prenda, privando en jevito y vaina, ¿me dan lo mío o está todo frío? No, no, tú puedes bajar por este bloque, tranquilo, tú sabes, aquí no te van a quitar la prenda, si tú eres normal, vas así en demagoga, porque hay muchos demagogos que vienen privando y fronteando, así, esa gente se le frena. ¿Cómo tú sabes que es el contrario, por ejemplo? No, por ejemplo, aquí toda la gente te va a saludar, te saluda, normal, porque viven por aquí, pero ya tú ves, cuando tú ves un movimiento raro como Fony, ya hay una gente que tú lo ves parado mirando tanto, cosas así, pero aquí, la mayoría aquí no estamos en demas ni nada de eso, nosotros que estamos en progreso, buscando el dinero y en la música. Chévere, algo que me llama mucho la atención siempre, todo el que ha visto en Nueva York, que ve la película, que ve toda la vaina, siempre ve los tigres abajo en los bloques como estamos nosotros ahora, que tú el que pase ahí, quizás, bueno, nos vea nosotros ahora que estamos grabando, que tú es diferente, pero siempre uno ve los tigres abajo en los bloques, ¿qué es lo que hacen los tigres abajo? ¿Qué hacen los tigres abajo? Tú sabes, Josia, buscarse su cuarto, mi loco, en verdad, y tratar de salir de la calle, mi loco, tratar de salir de la delincuencia, los tigres cuando estamos abajo, estamos tratando de buscar, está bien, porque cuando estamos abajo no estamos bien, estamos tratando de buscar la vuelta para salir. Pero tú sabes que abajo hay muchos bobos, que tú no los tienes, por ejemplo, en la casa. Sí, abajo hay pilas de bobos, abajo tú sabes que uno tiene que rociar lo de uno, se topa con pilas de vainas, a veces hay que pelear, a veces te dan, a veces hay que coger, tú me entiendes, a veces uno pasa pila de trote, en verdad, pero para uno lograrlo, todo eso hay que pasarlo. El primer bobo que tú cogiste, ¿cuál fue? Mi primer bobo, mierda loco, mi primer bobo fue en una parada dominicana en el 2008, caí preso con una pitola, caí preso con una pitola en el 2008, mi primer, mi primer caso. ¿Qué pasó ahí? Nada, tú sabes, como te dije con la vuelta a la ganga que estaba picante, yo andaba medio desacatado que todo lo que ya sé yo, manguesa tola, que ya hace un lío y me agarran, eso fue todo. Te agarran con ella y el juidero, y te agarran. Exacto, me agarran ya yo en el juidero, porque yo cuando llegué al sitio, los policías tenían vaciado a esa gente, entonces yo no sabía, cuando yo llegué al sitio, se tiran un par de minibanes, policía encubierto, a esos tigres, entonces en la vuelta también caí yo, no fue ni a mí que se me tiran, entonces ahí me agarran a mí con la pitola, tú supiste. ¿Qué te cargan? ¿Qué dijeron ellos que tú, el cargo, cuál era? No, ellos me interrogan que a quién yo le iba a comprar esa pitola, yo en verdad les dije que esa pitola yo me la había jallado en el parque de Girón, ahí por la 170, que yo iba para la parada dominicana, tengo una operación de la prenda, si no puedo aguantarines, y que cuidadosamente vi esa pitola ahí, la cogí, me la guardé aquí para llevarla al precinto, porque en ese tiempo, responsable, en ese tiempo, en ese tiempo, manito, manito, en ese tiempo estaban dando mil al que llevo una tola al precinto, manito, oíste, entonces mala suerte que ellos me agarraron antes de yo llegar al precinto, y en verdad ellos me agarraron a los bloques, yo, yo iba justo al precinto a entregar esta vuelta, que lo que, hay que pensar rápido, esa es la vida en Nueva York, que no piensas rápido, que no te en la punta en los pies, ronca aquí, y a la pregunta que tú estabas preguntando, bajamos aquí, porque mira cómo vivimos, vivimos arriba de todo, alguna gente baja para el frente de vida, a buscarse su pan de cada día, algunos vienen a compartir con la mitad, pero es un chance que uno se coge para coger un poco de aire aquí, pero cuando hace frío ustedes están aquí, o sea, llueva, truenos en tres, como dicen, 24-7, tú me pueden rellenar 1-5-1 a mí, oíste, oye, entonces, volviendo al tema de la vuelta de la pistola, tú fuiste al precinto y te dían algo por la pistola, no, yo me acuerdo que ellos, ellos como pensaban que era de juego, entonces me volvían y me volvían para atrás, me trancaban, bing, bing, entonces ahí, ellos se insusten, lo que yo dije, tú sabes, ellos tienen que poner todo lo que yo dije, ahí me agajan, me llevan a ver el juez, el juez vio todo lo que yo escribí, todo lo que yo dije, lo mismo que yo dije, ellos estaban, ahí, lo que me puse una fianza de 2.500 pesos, cuando yo vi la fianza, yo dije, mierda, esto no es nada, yo voy, esto me lo van a tumbar, me acuerdo yo, salí el mismo día con la fianza y como a los 3 meses me tumbé en el caso. Duro, ¿tú has hecho tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo tú has hecho? 15. ¿15 años? Sí. ¿Cuántos años tú tienes actual? 36, caí a los 17. ¿A los 17 años, brother? Sí. ¿A qué cárcel tú fuiste? A qué cárcel no. ¿A qué cárcel tú no has ido? ¿A qué cárcel tú no has ido? Yo pasé como por populación, como 14 prisiones, mayoría de ellas fueron máximas seguridades, como algunas 3, ¿cómo se dice? ¿Medianas? ¿Medianas? Medianas, como 3 medianas, el resto fue máxima seguridad, como algunas 7 diferentes cajas, en total como algunas 22 prisiones. ¿Cuál fue el primer bobo así como chamaquito que tú cogiste? ¿Aquí o en Santo Domingo? ¿Aquí? Aquí, tú puedes decir con los morenos, porque yo no soy de aquí, yo soy de Holland, yo me crié en una zona que es más de afroamericano, y tú sabes, como uno no sabe el lenguaje y como uno es nuevo, hay que probarte, y eso es, tú sabes, me dieron una encendida, y de ahí con el tiempo ellos fueron los que fueron aprobando la misma receta para atrás. O sea, yo entiendo ya que quizás ya el tiempo que tú hiciste, ya tú puedes quizás hablar lo que tú hiciste y no es nada, ¿verdad? Eso no lo vamos nosotros a reservar aquí, en la cámara, pero eso, eso es como, como la medalla de ustedes, de la calle, por ejemplo, yo llego aquí, yo no he hecho tiempo, gracias a Dios, yo no he hecho tiempo ni en mi casa, ¿no entiendes? Entonces, yo llego aquí, ustedes, tú me dices, oye, hermanito, yo he hecho tanto, yo he hecho tanto, este tal fulano he hecho tanto, ¿te dan un respeto entonces? No, 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 te dan un respeto porque, y tú no choteaste y tú aguantaste tu bobo como un hombre y tú hiciste tu tiempo como un hombre porque nunca te firmaste y saliste para toda la populación y tocaste toda la llave y fuiste hombre, sí, se te dan un respeto pero que te quieren que respetar por lo que tú hiciste en el pasado, eso no es así, se respeta lo que tú se hace en el momento. Mucha gente de ustedes, de los muchachos que han estado en la calle y cosas así, no toleran a los chotas, ¿verdad? No, eso no, nunca, de verdad. Eso porque, o sea, porque Jesucristo manda a perdonar, hay que perdonar a todo el mundo. Lo que pasa, manito, que el que está en la calle tiene que atender a las consecuencias, en verdad, tú me entiendes, tú no puedes chotear un pana, manito, que la bebió contigo porque eso no está, si tú choteas un pana que la bebió contigo, tú eres capaz loco de matar a tu hermano, en verdad. Un pana, tú, estos tigres que están aquí representan hermandad para ti, ¿verdad? Claro, manito, estos tigres son mi hermano, loco, aparte de que se... Enfócame, Domi, enfócame estos tigres aquí también, que ellos están aquí, que salen, dámelo un paneo allá a los muchachos también, que están para acá, déjame yo saludarlos, para acá, déjame aprovechar, pese, dame un segundo, ¿qué es lo que, manito? ¿Qué es lo que, manito, cómo estamos? ¿Cómo tú me dijiste que te llamaban? Me llaman Crazy Lou o Luisito. Luisito. Sí. ¿Tú eres de aquí, de este bloque también? Yo soy de la 134, el bro, güey. De la 134, pero te tiras para acá a janguear con los muchachos. Sí, son mis hermanos, ellos están, yo les freno. ¿Tú eres dominicano? Claro, ¿De qué parte? Yo soy de Jaina. ¿De Jaina, de ellas? Sí. Coño, la gente de Jaina son bacanas. Sí, sí, son bacanas. ¿A qué edad tú llegaste aquí? Yo nací aquí. Oh, tú naciste aquí, o sea, la familia tuya es de allá de Jaina. Yo siempre paraba para allá antes cuando era el chamaquito, todos los veranos, cada par de meses yo iba para allá. Dándole tabla a la carajita. ¿Tú sabes? Rompiendo espalda. Es mentira, es mentira, es que lo quemas, bro. Lo mío es tranquilo, manito, tú sabes, lo mío es trabajar, buscarme mi peso tranquilo, sin problema, tú sabes, pero tú sabes, siempre estamos representando con los tigres bacanos, siempre dándole el apoyo bacano, Peseta Flow, que siempre trataron de chiquito, tú sabes, como hermano, como primo, como todo, tú sabes. Sí, que tú es en vivo y la doña ahí está pasando, vamos a ayudar a la doñita ahí a pasar, pase ahí mi amor, no se preocupe, que aquí cuidamos a la gente también, ¿verdad? ¿Cómo la va en el entonces? Entonces, mi hermano, estamos apoyando Peseta Flow en todos los conceptos, porque los tigres están correctos, los tigres, los tigres creen como por ejemplo, mezclando la ganga con los proyectos, son vainas diferentes, me entiendo, son vainas, cuando se trata de apoyo, y apoyo, cuando se trata de ganga, de ganga, me entiendo. Claro, tú sabes que una cosa de la que el género de Nueva York es muy criticado por eso, porque aquí las cosas que tú dices, los tigres se las cogen muy personales, un ejemplo, yo vengo aquí en las redes sociales y digo que Peseta es una mierda, ¿verdad? Y ya ustedes me están esperando por ahí para darme lo mío. Se entiende porque independientemente de todo, tú sabes que uno le está faltando el respeto, pero el género de República Dominicana es diferente al de aquí. Allá, tú puedes decir, por ejemplo, no, que Bulinta Gordo no importa, para ellos está todo bien, pero si tú le dices Gordo a un tigre de aquí, ya, te están esperando, ¿tú me entiendes? Entonces, yo creo que aquí deberíamos de trabajar diferente, ¿verdad? Claro, diferente y apoyarse uno al otro, dejarlo chimes y una cosa no se mezcla con la otra, como el hijo. Hay gente que son, hay a estas raperos que se meten en ganga para sonar. Eso es rarizo, mi hermano, si tú tienes talento, usted no tiene que meterse a nada, ¿me entiendes? A tu música, ¿me entiendes? Y la gente, si tú lo vas acá no te van a apoyar, pero ese es el problema de ahora, hay muchos chimes, hay muchos demagoguias, quieren mezclar la calle con ganga, ¿me entiendes? Música, digo, cústame, música con ganga y no es así, ¿me entiendes? No necesariamente, por ejemplo, si yo voy a, dóblame la cámara para acá, si yo voy a, hasta aquí, en el grupo con ustedes, no necesariamente yo tengo que estar en la ganga de ustedes? No, claro que no. No, 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 nunca ha sido así, nunca, nunca ha sido así, nunca espero que sea así, porque al final del día, este tipo de vida no es para todo el mundo, es una responsabilidad muy grande, y como yo te dije, ya yo tengo una etapa, manito, que, yo no tengo hijos, pero el día que tenga hijos, yo no espero que un hombre le esté diciendo, y lo esté mandando a hacer la mitad de la banda que a mí me mandaron a hacer, cuando yo tenía esa edad, y eso es lo que estamos tratando de enseñar, responsabilidad y crecimiento, que vendemos de donde vendimos, y pasamos lo que pasamos, y podemos madurar, y crecer, y mejorar lo que estamos haciendo, pesetas, oye, pesetas, sabes, que yo, yo discuto con él, porque, yo creo en él, lo que está haciendo, pero a veces, tenemos que ir concentrando en cosas mejores, y dejar de pasar, de pasar, yo hice mi tiempo, y eso no me come vivo, como te dije, ¿tú no piensas en eso ya? Yo sé en lo que yo me metí, el día que yo me metí, porque regularmente, sabes, una gente que hace mucho tiempo, en la cárcel, a veces, está agobiado, ¿verdad? y está en su casa, y dice, coño, cuando yo estaba en tal cárcel, me trataban así, para hacerte problemas, para hacer esto y esto, ¿ya tú no piensas en esa vaina? No, que pienso, claro, eso son experiencias, pero, que me come vivo, y que, no, porque, de que día que yo me metí, que cogí la calle, yo soy más joven de mi familia, los hermanos míos, yo crecí con hermanos, que ya estaban en la calle, con los tíos, yo ni fui el que hice más tiempo, en mi familia, yo tengo familias que han hecho 18, 20, tengo familias presas, mi familia viene de una línea, que tú tienes que ser ratatá, para que no te nombres, y cuando tú decides correr la calle, como me sentaron, a mí fue mi familia que me sentó, tú vas a correr esta vaina, de esta manera y de esta manera, cuando tú caigas preso, chúpate tu bobo, y como él dijo, no damos a chotear a tu amigo, chotear a tu enemigo, a mí me chotearon mis enemigos, y yo tenía una oportunidad, de chotearlo, para que yo, yo no conozco a nadie, antes está mi abogado, con 17 años, que a mí no me hable con, que tú eres un menor, adulto, cuando te coges esta vida, aguántese lo que venga, porque cuando te dan los tiempos buenos, que tú estás dando, te estás buscando tu dinerito, estás cingando, tú no piensas de nada, y como te dije, hice mis 15 años, me busqué casos ahí adentro, de esos 15 y 16 en la caja, gracias que salí con mi mente sana, y estamos aquí. ¿A ti te han dado algún tiro, algún machetazo, en algún momento, una puñalada no? No, no. Gracias a Dios, ¿a cuál de ustedes? ¿A ninguno? Gracias yo a ninguno. ¿A ti? Yo a mí me dan dos machetazos, y tres tiros. ¿Dos machetazos y tres tiros? Sí. ¿Qué pasó? Los dos machetazos fue para atracarme, que fue en tres machetazos, porque uno me dio en el par, desde la mochila, uno aquí que me llevo esos cinco nervios, esos cinco nervios de los brazos, y uno en la cabeza. Entonces los dos otros tiros fue para atracarme. El último que me pasó, casi no estoy contigo aquí ahora para contarlo. Guau. ¿Y qué ellos querían? Era uno, yo trabajo mucho, yo trabajo de noche, siempre, yo tengo llaves, pero yo soy un bultico. Aquí en el tiempo de la corona, la gente que tenía un bultico, lo estaban atracando mucho, pensaban que tenían dinero. El muchacho que me atracó, fue de la raza morena, 16 años, pero gracias a Dios no me mató. Guau, tú estás vivo para contarlo, bro, gracias a Dios. Yo estoy operado de aquí a ahí, un pedazo de pulmón llevado. Guau. Peceta, ¿cómo te introduces tú entonces en lo que es la música? Oh, yo me, yo me introduzco a la música, funny, feamente funny, eh. Yo primero era ganguero con los muchachos, estaba frustrado, entonces, John Flow, John Flow, disculpen que lo meta él en la vuelta, pero él fue que me frustró la cabeza, porque él se puso a tirar pilas de canciones a los tigres, y yo un día le dije a los muchachos, yo, ¿y por qué este tigre no tira a nosotros pilas de canciones, y no aparece un rapero duro que le responda a él? No, que si, yo le voy a tirar a él, yo voy a hacer música, así a los locos, yo voy a hacer música. Mi primer disco, mi primer video, cuando no existía view, búscalo en YouTube, coro contra coro, medio millón de views. Cuando no existía nada de esto, de que qué plataforma, que invertí, que el DH, no existía ningún de estos tigres, te estoy hablando del 2009, mi primer video, medio millón de views, manito, no búscalo contra coro, me trajo pilas de líos, pilas de vueltas, caí preso pilas de veces, 14 años sin ir al patio, pilas de bobos. ¿Cuál es el tiempo más grande que tú has hecho? Yo no he hecho tiempo, gracias a Dios. Gracias a Dios no, porque todos mis casos, me han dado fianza, loco, y tengo una familia ahí, tú sabes, que siempre han metido manos, tú sabes, pero si no me han aparecido esos cuartos, manito, yo estaba haciendo unos tiempos, bacanos, porque yo he durado pilas de tiempo peleando casos. Yo he visto que también tú tienes alguna cicatría, que eso es un problema. Eso es una pelea, eso fue una mordida que me di en ahí. ¿Una jefa? no, eso fue... Cuidado, cuidado, eso fue una mordida, no, eso fue una mordida que me di en ahí, un palo. ¿En una pelea? En una pelea. ¿Y cómo pasó esa vaina? ¿En un grupo había? En un coro, ellos saben qué es lo que es, pero él sabe lo que pasó de allá, de donde es Guadamalu, sabe lo que pasó de allá, de donde es Guadamalu. ¿No le respondieron con un mordida? No, de ahí para allá él sabe lo que pasó de allá, de ahí para allá él sabe lo que pasó. Oye, oye esta vuelta, algo que me llamó la atención, que ustedes no sabían, de la forma que yo conocí a Pezeta fue en las redes sociales, ¿verdad? Se armó un problema aquí en Nueva York específicamente. Yo veo que ustedes están trabajando en vainas de drill y vainas así, canciones de drill y toda la vaina. Yo digo, coño, qué picante están estos chamaquitos porque me gusta siempre tirármela a los tigres en los bloques. Y yo me comunico con Pezeta, yo mismo le escribo, le digo, Pezeta, estoy con los otros. Día después, loco, se riega la voz de que al tigre lo estaban acusando de asesinato. Y yo dije, coño, pero Pezeta, yo te iba a frenar. Ya hoy digas que estás preso por asesinato. ¿Qué fue lo que pasó en sí que apareció y que asesinaron a un muchacho y que tú estabas involucrado? No, eso fue un malentendido, ¿verdad? Lo que pasó fue que nosotros hicimos un video que se llama Huty. Lo hicimos en la noche, en ese tiempo estaba picante. Entonces, en ese día que tiramos el video, pasó una vuelta por aquí mismo y ya nosotros teníamos el sonido que lo dijo y pasó esa vuelta. Entonces, en el carro que nosotros andábamos no era igual al carro que pasó la vuelta y pegaron esos videos y dijeron como que hubiéramos sido nosotros que hubiéramos hecho ese lío. Y todo el mundo se agarró de ahí y empezaron a publicar eso, salió en par de noticias, en par de páginas. Tú supiste que nosotros hubiéramos hecho eso, pero nosotros nunca, nunca hicimos eso. Fue la gente que pegó ese video. yo estaba en el balón donde un pana mío, yo me estaba quedando ahí, ahí me frenó la policía, pila de policía, ese video se subió también. Pila de policía, ya tú sabes, ahí me cogí en preso. Yo salí al otro día también cuando vi al juez, porque en verdad el que no tiene nada que ver, el que no tiene hecha no tiene sospecha, ¿me entiendes? Yo salí al otro día cuando vieron que todo era que los pegaban y que nada tenía que ver, me di en banda. Pero tú no te paniqueaste y que coño, me van a involucrar porque si los videos estaban así. No, al contrario, yo lo que estaba esperando que pasara algo más bacano de ahí para yo poner su demanda bacana. Eso yo estaba esperando. Sí. Sí, eso yo estaba esperando. Sí, pero a veces ellos abusan y vainas. Sí, yo estaba esperando que pasara algo más bacano para yo poner su demanda bacana, pero nunca pasó medio en banda y eso se quedó ahí, gracias a Dios. Siempre he preguntado, ¿a qué da un tigre se quita de la calle? Tráeme para acá, ¿a qué da un tigre? Ya, tú dices, por ejemplo, ya, yo me voy a retirar, me voy a quitar. Creo que ya, depende, hay tigres que tienen 50 años, que tienen ese niño todavía, que se viste como que tienen 17, pero en verdad, yo no sé si edad, yo creo que ya cuando tú tienes tu familia, ¿me entiendes? Para el niño es bueno enfocarse, tú sabes, porque yo un ejemplo, yo no quiero que los niños míos pasen por los que yo pasé, ¿me entiendes? ¿Cuál huevo has cogido tú? Chacho, pila de bobo, demasiado. Se llena una vaina de niño, una tienda de niño con los bobo que tú has cogido. Y un de que al lado también. ¿Uno de los bobo que tú has cogido? Chacho, es demasiado, yo hice, como el hermano mío aquí, yo hice pila de tiempo también en la cárcel. ¿Qué tiempo te hiciste? Yo hice mucho diferente tiempo, pero lo más que yo hice de un tiro fue siete. ¿Siete años? dos años y medio, un año y medio, un par de meses, mucho, mucho, más de trece años yo he hecho en total. Pero ya tú estás claro que para allá tú no vuelves. No, no, muchachos, yo no soy maricón, yo no quiero hablar de hombre todo el día. ¿Qué es lo más duro que pasa en un carcelario? ¿Lo más duro que ha pasado? En un carcelario, allá adentro, tú dices, coño, Navidad, un ejemplo, mi cumpleaños. ¿Qué es lo más duro que ha pasado en un carcelario? ¿Qué es lo más duro que ha pasado en un carcelario? No entienden mucha gente, porque tú estás preso, la vida de la otra persona no para. Exactamente. Y ahí es que se frustran muchos de los presos, que no, que uh, uh, hermanito, te cayó preso, prepararse hace tiempo y a pasar lucha y hacerse hombre, de verdad. ¿Cuál de los tigres aquí te mandaba tu comisario? ¿Allá? Sí, sí, ese hermano mío, sí. Ese hombre, como te dije, él ha hecho como tres en total y cuando estaba en la calle, el primer día, el primer, menos de 24 horas, ya esa carta estaba en, oye, ya toquete mi número, ponlo, ¿qué tú necesitas? Cobrísimo, eso significa mucho. Claro, ese es mi hermano, eso es, es que, eso es la lealtad, eso es correr de la sangre. Pero ustedes son hermanos de verdad, así de sangre o no? Hermano de la calle, de aquí. Sí, de este niño, de la escuela junto, de la escuela representando, pues estando junto desde la escuela, este niño. ¿Tú cogerías un par de pepaso por él? Lo acogió ya, y lo sigo cogiendo, y lo cojo para la gente que son mío, y todo el mundo sabe, Manhattan, ¿qué está dibujado ahí? Bronx. Ahí está el Bronx, Manhattan, New York, Brooklyn, y yo te digo mi nombre, yo no dije mi nombre original, pero yo te digo mi nombre original, y tú le preguntas a los verdaderos tigres en esta avenida, quién yo soy, ellos te van a decir quién yo soy, con eso yo digo esto, y no porque yo estoy fronteando, y nada, los tigres saben quién yo soy, la 151, la 147, la 145, caí preso en el 2004, salí en el 2018, y todavía estoy en la misma zona, con eso y no le llegaron, entonces no son calle. ¿Tú sabes que te cachi? Choteo, ¿verdad? Según dice que te cachi, choteo. Claro. ¿Tú hubieses hecho los 57 años, y te quedas callado? Es que te voy a decir la verdad, ya cuando tú estás en la calle, tú sabes lo que viene en la calle, ¿me entiendes? No hay excusa, él estaba en la calle, ya, ya si tú estás en la calle, tú sabes que, vienen cosas buenas, vienen cosas malas, yo personalmente, ya yo acá he preso, un bobo feo, yo no he hablado, los panistas me han hablado, que ya no son panamías, ¿me entiendes? Pero, oye, si yo estoy en la calle, un ejemplo como él, yo tengo que coger ese bobo, porque, dime, todo estaba bien, nosotros otro día, ya, ¿me entiendes? Yo fracasé, ¿tú coger el bobo? Yo, ¿cómo te digo, mi loco? Todo, 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 todo el concepto, mi loco, porque tú sabes, mi loco, fueron supuestamente amigos tuyos, supuestamente, tú sabes, mi loco, tú sabes, mi loco, que, todo, todo depende, mi loco, ¿entiendes? Todo depende, mi loco, en ese, en ese lado, pero tú sabes, cuáles son los conceptos de la calle, mi loco, la calle lo que da, muerte, pérdida, pérdida de pérdida, porque tú sabes, mi loco, que si te quitan, te dan un tiro, te vas a quedar con eso, te vas a quedar, eso son, es mala, mala experiencia, pero para mí, el hombre que, que se quiere quitar de la calle, de verdad, él se pone, se pone para su familia, se pone, se pone para lo de él, tú sabes, evitando todo lo que, todo lo que puede, convocar la calle, tú sabes, que la calle, la calle no deja nada bueno, al final del día, al final, hay, 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 que los tigres, hay algo bueno, porque hayan sus muchachos, hayan sus muchachos, no, 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 yo soy hombre cazado, yo siento cazado, y que quede aquí, yo si me quito la máscara, para, para, ahí si, ahí si se quita la máscara, a esa si yo le, no le cojo para, el hombre tiene problemas, con los tigres en la calle, y no con la mujer tuya, en la casa, no, nunca, que esa es la que te ve durmiendo, ahí si hay bobos, oíste, cuando la mujer, te agarra durmiendo, y tú le haces algo, te machuca bien, imagina tú levantarte, y que fue, se lo llevaron, se llevan el loco, no, puedo decir algo, por la vena de Tecachi, te digo cuál es el problema, en mi opinión, con Tecachi, fue una conspiración, que fueron 19 gente, que cayeron preso, de esos 19, vamos a decir, que cuatro de ellos, no fueron leales con él, ¿cuántos, sobraron 15, que fueron leales, que cuando, es que ni a su, porque, porque él le pagó, a padre de ellos, que, oye, ve que le atiro a esto, eso ya, eso no te hace a ti, que esa te hace esto, en tu opinión, calle, un líder, claro, y en el coro, cuatro te jugaron sucio, cuando tú haces, ya, oye, cuando tú haces un trato aquí, y que tú vas a testificar, tú tienes que decir, todo lo que tú sabes, de todo el mundo, para que ese trato, sea legal, que eso quiere decir, él no te jugó sucio, y tú decidiste, trabaja con esa gente, tú tienes que decir, lo que dijo, que eso quiere decir, que además, fueron cuatro gente, que le jugaron sucio, hecho, yo a 15 más, que fueron leales, pues ese es bobo, que, que mucha gente, como en Santo Domingo, no entienden esa parte, que no son, que no entienden, cómo trabaja el sistema aquí, y es por eso, que yo te digo, y usted está pagando dinero, para que le quiten a alguien, usted no tiene una tita, mi hermano, yo cono, oye, yo conocí a Tecachi, fue en la televisión, en la prisión, y era por los problemas, que hacía, yo nunca, la primera vez que yo oí, una canción de Tecachi, fue en el 2018, cuando yo salí, antes de eso, de la manera, los revolucionarios, todos los chismes, en sí, en sí, que la imagen, que puso ahí afuera, yo soy lo más picante, y lo más ratatata, tatatata, tatatata, 100%, ¿por qué, por qué tú le tiras a John Flo? No, yo creo que pasa, la diferencia en nosotros, el pana, se llena la boca, hablando pila disparate, cuando él no ha hecho nada, nosotros estamos tratando, de llevar la fiesta en pana, ¿verdad? Estamos trabajando, con un par de gantes, que son del lado de ellos, ahora que la fiesta está tranquila, y la estamos tratando, de llevar en paz, él sale, y hace un en vivo, hablando disparate, que yo no quiero unión con nadie, que yo tengo mi gente, que yo tengo pila de gente presa, que yo tengo pila de gente muerta, manito, si tú tienes pila de gente presa, pila de gente muerta, entonces tú quieres seguir, teniendo gente muerta, tú quieres seguir, teniendo hermanito preso, tú quieres tener lo mismo, dime, nadie quiere tener lo mismo, manito, si tú quieres tener lo mismo, agarra, manito, y, enjálate en una vaina, tú solo, y sigue tú en lo mismo, para, a los tigres, que están en una vaina bacana, no van a andar, manito, que tú no vas a computar a nadie, con esa palomera que tú tienes, es lo único que yo le digo al pana, porque en verdad, el pana cree que a él lo oyen, a él no lo oyen, a él no lo oyen, ni quién es, por oírlo, ¿cuál altita goza de tu respeto, de aquí en Nueva York? De mi respeto, en verdad, en verdad, ¿qué gozan de mi respeto? Lito Kerino, un varón, manito, Lito Kerino, en verdad, goza de mi respeto, loco, y, y muchos de ellos, hubo y mafia, que son de los míos, free GTA, hubo y mafia, manito, te estamos esperando, hermanito, oíste, ¿cuánto, cuánto te tiempo estás haciendo? A él le quieren dar 25 para vida, si Dios quiere, a volar y todo se calma, y todo este heavy, pero, con Dios por delante, manito, tú sabes que te queremos y te llevamos, a volar y salgadeta, y, también, tú sabes, Bichy, de los míos personales, es un rapero de New Jersey, que es durísimo, el Montacotoja, también, que es mío, todo día está con una locera, que se quiere quitar, pero él sabe que le duro, y él tiene que ponerla, y hay pilas de tigres, que son duros, en verdad, que la tiene, el Tali también la tiene, pero que el Tali es como bipolar, el Tali es de aquí, a Tali yo lo veo a cada rato aquí, hable con uno, y me abrazo, y de todo, entonces, en lo íntegra se le habla mucho de vaina jarada, y ahí yo me quillo, me lleno de odio, y me pongo mi careta también, ellos tienen que darle gracias a los muchachos, que los muchachos a mí me dan consejos, y me dicen, no mire, esto no, esto no, esto no, si no, yo ya estaba ya, preso, yo no sé dónde, perdido, perdido, ¿cuál de ustedes canta, cuál de ustedes canta también, ninguno, ustedes apoyan a Pezeta, yo desde cero, nosotros poníamos Pezeta, nosotros estamos apoyando, desde que salían todas las canciones de él, desde el principio, todos los videos, wey, pero yo creo que si Pezeta se pega un día, y le saca los pies a ustedes, yo mismo voy a agarrar, le voy a entrar a batazo, yo me voy a riar, ya lo sabe, si ustedes están, apoyándole de cero, y el día de que Pezeta, de que pase por aquí, de que en limusina, coño Pezeta. No, pero que eso nunca va a pasar, manito, porque yo, tú sabes, yo he estado preso, y he tenido, yo no he hecho tiempo, pero ya he estado preso, y yo he tenido la facilidad, de yo estar en aquel lado, loco, y yo te digo la verdad, yo soy duro, yo no me he apegado, porque yo no estoy de ese lado, y yo nunca voy a estar en ese lado, yo puedo ser coro con ustedes, podemos ser panas, podemos saludar, ni de todo, pero no tenemos que dormir juntos, ni beber un café juntos, ni nada, tú me entiendes, el negocio es una vaina, y ya los problemas, otra vaina, tú me entiendes. Claro, también yo mismo apoyo las tiraderas, por ejemplo, quizás tú tienes una tiradera ahora actual, con John Flow, que para mí también es un gran artista, yo apoyo las tiraderas, pero, no apoyo de que como que la vaina se vaya personal, tú sabes, como que la vaya, ustedes tienen que, tienen que aprender como a, a lo que hacen los boricuas, que ponen a todo el mundazo loco, esto es en vivo, mi gente, olvídese tú el que pase por ahí, que se desgrane la cámara, nada más, nada más, procura que ahí todo nos lo atumbe, ¿qué le estaba diciendo? Los boricuas son inteligentes, porque los boricuas hacen, todas sus vainas, pero al final del día, llamándose, mira, tira esto, mira, tira lo otro, pero tú me entiendes, mira, tira lo otro, te digo, te digo cuál es la diferencia, entre Puerto Rico y Santo Domingo aquí, son pocos los artistas que están comiendo, en Nueva York de la música, y hasta que no comienzan a producir, comienzan a ver dinero, esa diferencia de la calle, no va a cambiar, porque al final del día, lo que pasa aquí es, que hay muchos panitos, y muchos malos coritas, que de verdad están involucrados, y la están corriendo en la calle, y tienen un panita que es un artista, y como, porque no joden con este coro, con este bloco, con este barrio, oye, tú no puedes joder con esa gente, cuando no saben que le están haciendo un daño, no da más esa artista, el género overall, porque al final del día, pero yo te digo, ahora mismito, y comenzamos a trabajar con dinero, que yo me le tiro a esta artista, oye, te tengo GMI, te tengo STEMI, te voy a poner tanto de promoción, tú crees que no se va a montar, tú crees que le importa el contrato, que somos contrarios, esa es la verdad, no estamos comiendo, y estamos full rap por eso, cuando comencemos a ver dinero de esto, de verdad, tú vas a ver como, todo el mundo va a comenzar a trabajar de verdad, y que hay dinero en la música, me entiendes, hay dinero hermanito, porque yo soy uno de los raperos, que a mí, no me escucha nadie, o sea, no me conoce nadie todavía, que se lo estaba diciendo hermanito, y hermanito lo sabe, y yo he visto dinero de mi música, ahora te va a conocer todo el mundo, me entiendes, gracias Andy TV Show, digo, gracias Andy Show HD, y los tigres, tú sabes, y la gente que apoya, tú me entiendes, pero yo he visto dinero de los pocos, que hay hecho de mi música, yo he visto dinero, algo que a mí me llama la atención también, el vestimiento de la ropa, yo veo que tú tienes rojo, que tú tienes azul, yo tengo negro, él tiene negro, los colores, yo entiendo que los colores, en la ganga, en la pandilla, son un poquito respetados, también, si yo vengo aquí, por ejemplo, con un color que es contrario, tú te ofendes por eso, porque yo no sé esta vaina, cuando te va a ir andando yo, y yo no voy andando a la espada, bueno, a mí te va a nada, aquí los tigres, no se le importe, se le importe, nosotros podemos hablar por nosotros, como te digo, y tú chocas seguro, compadre, los menores de coro de uno, es diferente, ya tú estás hablando con tigres, que digamos que somos, como, como que yo digo, real members, real members, dinosaurios, somos dinosaurios, tú sabes que, ya yo no peleo por colores, eso, por unico color, que yo peleo por la cara azul, por eso azules, tú sabes, y no se trata de eso, a mí no me venga hablando, y si no es con alguien que yo ando, como de mi círculo, que está en peligro, a mí no me llamen, tú sabes, pero tú y yo podemos ser panas, un ejemplo, yo siendo de una ganga diferente, oye, 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 a mi mitad de esta edad, mayoría de los tigres que yo, cuando noto con mi gente, que yo ando, son tigres de diferentes urbanizaciones, y eso es lo que yo le quiero, dice a los menores, aquí, que ustedes tienen que entender, ustedes son los que andan en la calle, poniendo el trabajo, los sucios, los Oji, los Big Homies, la gente que te apoyan, hacen coro con su contrario, con los veteranos, del lado de ellos, y eso está pasando, de que yo comencé en la calle, antes que yo la estaba corriendo, porque tú, como ellos están haciendo dinero, porque yo no me hago a mente detalles, pero el que sabe, sabe, que la corre, la corre, hay muchas llamadas, que se hacen atrás de la cena, para que no pasen, para que no pasen cosas, que no tienen que pasar, para que todo se mantenga frío, mira, tú sabes que ahora, ustedes que se criaron aquí, la mayoría de ustedes que nacieron aquí, se criaron aquí en Nueva York, últimamente hay una ola, aquí en Nueva York, tú sabes, de robo, de robo de vehículos, de robo de pasola, de robo de atracos, de quitaderas de cadena, y vainas así, ustedes no dan eso, no, no, yo soy un empresario, yo soy un empresario, manito, los tigres te pueden decir, yo soy un empresario, yo tengo, no, y oye, y yo lo llamé ayer, y él me dijo, no Andy, estoy pendiente a un trabajo, que estaba haciendo, que esa es otra cosa también, que los chamaquitos, también el problema, ustedes están en vainas de trabajo, no, nosotros estamos en otra vaina, yo soy un empresario, tengo mi tienda, yo vendo a por mayor la tienda, mi loco, y yo me busco mi cuarto, en verdad, yo tengo pilas, que no trabajan los tigres, te pueden decir, que es lo que conmigo, chévere, bacano, tú sabes, heavy, todo el tiempo, no pago renta, vivo bien, tengo mi carro bacano, mente ahí, mi mamá vive bien, yo estoy heavy, yo no tengo que ir, que ya sabré con nadie, a mí lo que hay que dar, me banda a ella, y escuchar, y escuchar la canción, en él, y escuchar la canción, dale un pedacito de la canción, ¿cuál tú quieres montar, la canción nueva, o un free nuevo? La canción, hay una canción en YouTube, por ahí, que es Chivato, que la pueden buscar, que sepa John Flo, y hay otra por ahí, que viene nueva, que vamos a hacer videos mañana, tú haces free también, improvisa, ven así, yo, tú sabes, yo improviso, pero en verdad, últimamente la dobanda es, porque me van a estar enfocando, a los más profesionales, cuando te improvisas, tú eres duro, y te da duro, pero ya cuando tú te enfocas en algo, tú lo haces mucho más bacano, viene la nueva canción, le voy a dejar aquí debajo, en la descripción de este video, le voy a dejar toda la información, de pesetas, y también los tigres, que se quieran agregar, darle el Instagram, bien así, se lo voy a dejar aquí debajo, para que ustedes vayan y le escuchen, pero quiero que vayan, y se suscriban al canal de YouTube, de pesetas, para que ustedes vayan, y apoyen la vuelta, y también que lo sigan, en el Instagram, que yo vi que tú tenías otro Instagram, ¿qué pasó? Ok, le voy a dar un olor a mi gente, el otro Instagram, que yo tenía, recuerden que mencionamos, Free GTA, Hobo Mafia, eso fue una vuelta, que pasó en New Jersey, con un endame, que le dicen a los muchachos, y yo decidí, desarticule esa cuenta, para no caer en gancho, y ahora estoy trabajando, con una cuenta nueva, eso es lo que hay, ¿cómo te siguen ahora? No, ahora hay pesetas, flow, 1, 2 y 3, normal en Instagram, pesetas, flow, 1, 2 y 3, mi YouTube, el otro bando Music, y estamos activos, mi gente, ustedes saben que es lo que, no nos vamos a parar, en esta vuelta, el GTA, tú supiste, no me voy a parar, en esta vuelta, manito. Muchachos, quiero agradecer a ustedes, por recibirme aquí en el bloque, darme cariño, yo de mi parte, de mi plataforma, siempre voy a apoyarlo, ustedes no me tienen que tirar, Andy, frena con la cámara, tenemos una actividad, tenemos un video, tenemos una vaina, y yo me tiro, porque hay que apoyar lo bueno, en realidad nosotros hablamos, un poquito de problemas, ¿sabe para qué? Para que los chamaquitos, que están ahí, viendo la cámara, se concienticen, ¿me entiendes? Y sepan, que el bobo que ustedes cogieron, quizás no lo va a coger el niño mío, porque él ve, que ya yo estoy entrevistando, los tígeres, que han cogido un bobo, y ya no va a querer pasar por ahí, ¿me entiendes? Y es bueno a veces uno hablar, y uno decir, mira, sí, es verdad, yo estaba en Naciones, yo estaba en esto, yo estaba en lo otro, pero, eso no quita que tú, que tú seas una gran persona, ¿me entiendes? Y que tú puedas cambiar, y que tú puedas hacerlo bien. La música hoy en día, está quitando pilas de tígeres de la calle, como en el caso ahora mismo de PZ, y que si Dios quiere, se va a pegar, que no le va a dar ni uno a ustedes. Bueno, nos vamos a pegar. Lo importante es que se pegue, y pueda hacer motivación, para otra o para otro, hacerlo, y seguir para adelante. Te están hablando con Mr. Faguan, e integran el, Area, Area 51, Rayita Bajo, ENT, pues síganme, tú sabes, es la compañía, saludo a G40, que es mi actividad, mi actividad exclusiva, que viene pronto por ahí, Free GTF, free a todas las mafias, lo estamos esperando, lo queremos, tú sabes, no la vamos a parar, y a todo el mundo, yo lo que espero, que estén positivos, vamos a trabajar, es que no quieren, nunca se pidió unión, nunca se pidió, para lo que se pide, como se dice, que podemos convivir, que podemos ir a un sitio, y hacer una presentación, y sacar el beneficio, los dos lados, yo sueño con ver, el contenido de aquí, verdad, lo artista de aquí, yo sueño con verlo, haciendo presentaciones, en Madison Square Garden, United Palace, porque si es también, el de nosotros aquí, como que nosotros, estamos dejando, que nos coman los dulces, y que otro tigre, y que venga de allá, y que a llenarlo aquí, vamos a llenarlo nosotros, me entiendes, eso es lo que hay, como te buscan las redes sociales, a mí me buscan, por Platonfire, en todas las redes sociales, buscan Platonfire, y siempre me van a encontrar, como te buscan a ti manito, Crazy Luke, con una K, y después de Crazy Luke, la línea abajo, underscore, y allá, el menor, allá, no, el menor, ahora mismo, estamos con las redes sociales, cerradas ahora mismo, cerradas, hey, que bobo, que bobo habrás hecho, no, eso seguro, es posar nuevas, ahí anda, unos mensajes picantísimos, que tengo que cerrar, no, 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 que pasa, no, tú sabes que, tú sabes que las redes sociales, mi loco, eso tiene su, 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 no, es un problema, claro, claro, eso, eso me lo hace yo, eso me lo hace yo, esa vuelta, mi gente, desde los bloques, de que la 163, verdad, la 163, aquí, en San Nicola, se despide Andy Show, HD, es la vuelta, ya ustedes saben, estamos activos, el otro guano, el otro guano, el otro guano,